Porque ya empieza la feira, se viste de malagueña con la luna por peinera Cuando tú me no lo esperas, sale de la sombra igual que un ladrón No va a robar la carretera que va por la sangre de tu corazón Se disfraza de cordero, todo lo arregla jurando Es un chacarbo, un duelo que va a tu muerte buscando Maldito sea el querer De corazón, maldigo Más amargo escalaje y el mayor de los castigos Tú le das luna y lucero y la flor de tus rosales Y él te clava traicionero, el mayor de sus puñales Estorreón de Eva María Pozo que arriba la ser Sepultura de por via Donde no hay noche ni día Maldito sea el querer ¡Jocelyn! Llegarine Maldito sea el querer que llora ni que al dormir vela rezando por él te da la luz de la aurora y oyes las campanas del amanecer en arcada siete llaves puedes guardar tu alivio que si el verdugo lo sabe redoblará tu martirio maldito sea el querer de corazón maldito más largo es que el ayer y el mayor de los castigos tu le das luna y lusano y la flor de tu rosada y el teclava traicionero el mayor de sus puñales esta redondía agonía pozo que aviva la sea sepultura de por vía donde no hay donde no hay noche ni día morbito sal el 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 el